Ya estamos. Hola Sergi, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola Olga, muchas gracias. Muy bien por aquí. ¿Y tú qué tal? Yo muy bien. Me hace mucha ilusión estar hoy a este lado y no sé si se te hace raro estar a ti en ese lado. Se me hace raro, sí, sí. Porque ya lleváis casi 100 episodios en valio, que yo estuve hace poquito y por cierto súper bien. Así que nada, es para mí un honor y un reto estar aquí entrevistándote. Así que nada, Sergi, preséntate porfa, para quien no te conozca, ¿quién eres y a qué te dedicas? Vale, pues emprendedor de Barcelona, cofundador de Meller, una marca de gafas de sol y de valio, una plataforma de formación financiera. Yo no sé si te dije, no sé si te lo he dicho, que yo te conocí por Meller porque cuando estaba en Binext, no sé si llegamos a hacer una colaboración o estuvimos, no sé si estoy hablando contigo o con otra persona, pero, y esto fue en 2019, puede ser. Hicimos colaboración. Creo que no lo llevaba yo, pero sí que me acuerdo que estuvimos encima cuando salió porque era una época que creo que Binext estabais en todos lados y me hacía ilusión porque se estaba conectando mi negocio de ese momento, Meller, con una de mis pasiones y mis hobbies, que son las fintech, que es las finanzas personales, el ahorro, la inversión, y estuve bastante encima por eso, porque me hacía mucha ilusión. Sí, entonces, mi punto de contacto contigo fue ese y luego de repente, cuando aparecí en el podcast de Corti, que hablamos y ya tenías lo de valio. Entonces yo ahí conecté, vale, esta persona tiene varios proyectos. Entonces, por poner un poco en contexto, ¿en qué momento empezaste a emprender? A ver, empecé a empezar, empecé de muy pequeño, no sé si cuenta, pero la primera vez que hice algo de negocio fue en unas colonias, creo que tenía, no sé, quizá tenía 9 años, 10 años, 11 años, no me acuerdo, pero tenía una tienda de campañas, esas tipo 2 seconds, y todo el mundo quería entrar, y entonces hubo momentos que eran, oye, como nos vamos a pelear todos y tal, pues dije, oye, pues cobro. Y dije, en plan, pesetas, por filtrar un poco, y el que pagaba más, pues entraba. Y fue la primera vez que llegué a casa con dinero, y mi madre en plan, oye, pero, ¿de dónde has sacado esto? Y nada, fue como el primer negocio. Luego, a los 14, 15 en el colegio, sí que el primer negocio en el que invertí un dinero, o sea, puse los ahorros de navidades y de cumpleaños y tal, que creo que fueron 500 euros, no sé si, creo que entre dos, entre dos amigos, comprar unas tarjetas SIM, y de esas que era la época en que los móviles no eran libres, entonces esa tarjeta en teoría te liberaba los móviles. Y nada, fue un fracaso, no supimos configurarlas, no pudimos, o nos estafaron, no lo sé, pero fue un poco la primera estampada. Y luego ya, primer proyecto, hubo más, más intentos durante colegio, universidad y tal, pero el primer proyecto que arrancó de verdad y que funcionó bien y que sigue funcionando súper bien, fue Meller, que fue, arrancamos primeros business plan en 2013, fue, final de 2013. Y Meller, 2013, tú tendrías, bueno, no sé cuántos años tienes, pero 10 años menos que ahora. Sí, tenía 23, estaba a punto de hacer 24 porque cumplo los años en enero, entonces era finales de 2023 y en 2024 ya cumplía los 24, en 2014 cumplía los 24. Vale, o sea que tú saliste de la carrera, por así decirlo, y no llegaste a trabajar en una empresa, por así, sí, o sea, no llegaste a trabajar en ninguna empresa ajena. La única experiencia que tengo trabajando en empresa ajena fue de prácticas durante la universidad, pero siempre digo que no creo que eso sea la realidad porque nos tenían súper mimados, o sea, éramos los becarios y ahí como que nadie tenía en riesgo su posición, en plan, son becarios, van a estar aquí una temporada y luego se van. Y la verdad es que nos trataban súper bien, o sea, no creo que eso sea lo habitual y no tengo la experiencia, nos tenían muy mimados, la verdad. Y luego, pues, trabajos de, típicos trabajos de verano, de, pues, he hecho de todo, la verdad, camarero, azafato, florero, un poco de todo, pero trabajos temporales. O sea, nunca he estado trabajando en empresa, en un contrato indefinido ni nada. Y eso no te ha generado a veces dudas o un poco de inseguridad, decir, es que no sé cómo afrontar esto o me hubiese venido bien trabajar para otro. No sé si te lo has planteado alguna vez. Sí, o sea, sí que me lo he planteado por curiosidad y por experiencia. Decir, hostia, pues, me gustaría también saber cómo es trabajar en una empresa grande y tener, pues, alguien que te diga un poco lo que tienes que hacer. Porque es eso. O sea, nosotros, desde que arrancamos, nunca hemos tenido nadie que nos diga qué hacer. Y los inversores te ayudan mucho, pero es un apoyo. Es un apoyo que, además, lo usas más o menos en función de tus necesidades, de lo que conoces a inversor y tal. Pero el hecho de estar en una empresa no lo he vivido y a veces me lo he planteado como eso, como experiencia. Pero de momento no se ha dado. He estado a punto alguna vez en ese impas de salir de la ejecución de Meller y arrancar value. Sí que estuve a punto, pero al final, pues, no se dio. Ya. Es que también una empresa yo creo que te da X tablas, pero es verdad que no te lo da todo. Entonces, yo creo que tú eres un perfil más de hacer cosas por tu cuenta y enseñar. Porque al final también ahora gestionas equipo, ¿no? O desde que empezó Meller también habéis gestionado equipo. Sí. Meller empezamos tres, tres socios fundadores y fuimos incorporando muy poco a poco al principio, pero luego hicimos un crecimiento bastante bestia de golpe. Multiplicamos por 10 la facturación y nos pusimos a fichar un poco a bocajarro. O sea, sin mirar demasiado. Eso fue error. Llegamos a ser, creo que 26 en un año y luego fue complicado gestionar los momentos de más incertidumbre. Y en value, nada más arrancar cuando estábamos empezando que íbamos a hacer una aplicación, sí que tuvimos que contratar más. Nos entró la primera ronda y llegamos a ser, creo que el máximo ocho durante, nada, semanas, porque ya nos dimos cuenta de que se estaba complicando y que no traccionaba y tal. Y pivotamos, nos fuimos a otro modelo y nos quedamos casi, casi otra vez los tres fundadores de value. Y ahora en el equipo de value, la verdad es que pocos, somos cinco. Bueno, no está mal, no está mal. También es que Meller cuando nació, nació enfocado ya con gafas de sol. Bueno, por lo menos yo lo conocí así. Y era un mercado que en España, yo creo que también estaba justo Hawkers, ¿no? Entonces, competíais con un gigante en España. Sí, nosotros nos basábamos, cuando arrancamos el negocio, lo que conocíamos era Knockaround en Estados Unidos, que era el Hawkers americano. Y de hecho, Hawkers empezó, si no recuerdo mal, la cifra era en plan el 11 del 12 del 13. O sea, arrancaron cuando nosotros, o sea, casi, casi a la vez. Las empresas nacieron a la vez. Sí que es verdad que ellos tenían experiencia de haber gestionado Knockaround durante dos años. Eran los distribuidores en España. Y empezaron Hawkers muy, muy fuertes. O sea, creo que arrancaron con un millón, lo que he escuchado por ahí. Y la verdad, lo hicieron muy bien. Y de hecho, en todos lados éramos como la sombra de Hawkers. Lo están haciendo súper bien Hawkers. Y luego, pues, hay algunas marcas por detrás que también, algunas están haciéndolo mejor que otras. Y era un poco esto, ¿eh? De que íbamos creciendo bastante, como a nivel empresa y a nivel negocio, las cosas iban muy bien. Íbamos creciendo, pero siempre éramos los pequeños, ¿sabes? Entonces, bueno, fue una etapa interesante, interesante. Y yo tengo una pregunta de inexperta total en este ámbito. ¿Cómo convences a un inversor o qué le dices a un inversor para que invierta dinero en un proyecto de gafas de sol? O sea, en un producto tan sencillo, porque normalmente estamos acostumbrados. Venga, invierte en esta startup, en esta fintech, en esto no sé qué, que es como súper novedoso. En cambio, vuestro producto era sencillo, era simple. Bueno, había de todo, porque había los que ya quizás estaban un poco cansados de tecnología y cosas que a veces son un poco menos tangibles. Y había los que se basaban más en métricas. O sea, nosotros, nuestras métricas eran buenas y a nivel de negocio, pues, era bueno. O sea, si tú querías un negocio, pues, un poco más tangible, que estaba funcionando bien y que estaban saliendo buenas métricas y buen crecimiento y tal, pues, encajaba. Y, de hecho, nosotros, nosotros cuando arrancamos en 2014, que era cuando ya empezamos a vender, no sabíamos nada del mundo emprendedor, startup. Sí que nos habíamos mirado cosas y nos gustaba, pero no conocíamos cómo, no sabíamos cómo levantar una ronda, no sabíamos cómo hablar con inversores, no sabíamos qué valoración era adecuada para una empresa que está levantando capital. Estábamos muy verdes y, pero teníamos un negocio que funcionaba y que las métricas eran buenas. Entonces, fue bastante, fuimos bastante transparentes con todo. Decir, oye, somos nuevos, no sabemos cómo va esto. Y, literalmente, la valoración nos la pusieron ellos. O sea, fueron los inversores que les dijimos, simplemente necesitamos capital para poder comprar producto y poder ir un poco más rápido, porque las métricas están saliendo y no sabemos qué vale la empresa. Entonces, dímelo tú. Y fue un poco así. Y el convencer, cero esfuerzo. O sea, nos llegaba mucho interés. O sea, fuimos a presentar al, hicimos típicos pitch por ahí. El primero fue en Conector y a raíz, Conector es una aceleradora de Barcelona y a raíz de esa aceleradora, pues empezó a haber interés de inversores, mentores y ya fue todo bastante rodado. Y en este tipo de empresas, ¿para qué necesitabais la inversión? Entiendo que para la parte de adquisición, ¿no? O sea, a lo mejor para hacer campañas y crear marca. ¿O para qué? Porque es verdad que en tecnologías como más, venga, necesito equipo, desarrolladores y tal. ¿En este tipo de proyectos, qué es? Producto físico. O sea, para poder comprar lo suficiente para poder ir más rápido, el negocio no generaba suficiente como para poder alinearnos con nuestros objetivos de modelo de negocio. O sea, nosotros si queríamos realmente multiplicar por 10 la facturación, teníamos que comprar producto físico que tardaba X en llegar y que nos costaba muchísimo más del dinero que estábamos generando. Entonces, las opciones eran o bancos, que fuimos a los bancos y la mayoría nos dijeron que no, o nos daban muy poco dinero y avalando siempre los fundadores, que en ese momento pues éramos chavales de 24 años, que no teníamos ni un duro. Y también nos daba miedo ahí avalar nosotros, aparte de que casi todos nos decían que no, o inversores, inversores privados, Business Angels, y era para eso. O sea, literalmente era para comprar el producto para poder ir más rápido. Y ahora ya han pasado 10 años, ¿en qué momento consideras que os estabilizasteis? Pues cuando cayó, cuando cayó todo, hubo un año que los 3 primeros años fueron muy buenos de crecimiento y de, la verdad es que arriesgar bastante y acertar y seguir creciendo. Luego, cuando empezamos a buscar Venture Capital, porque fueron recomendaciones, hoy estáis creciendo muy rápido, esto entraría como modelo Venture Capital. Entonces, si queréis crecer aún más rápido y petarlo, necesitáis dinero y necesitáis Venture Capital de calidad. Entonces, fuimos a buscar y un poco los números que habíamos hecho era, necesitamos un millón para llegar a 10 millones o 12 millones de facturación. Y bueno, estuvimos buscando capital y ahí fue nuestro peor año desde los, en esos años fue el peor, porque los costes de adquisición se dispararon, pero nosotros para intentar llegar, para conseguir el capital que queríamos que entrara, teníamos que pisarle mucho en marketing. Entonces, seguíamos invirtiendo cada vez más en marketing, pero cada vez estaba siendo más caro adquirir. ¿Qué pasó? Que ese año fue el primero que salieron pérdidas para intentar llegar a la facturación, salieron pérdidas y todos los inversores que teníamos en, un poco, hablando con ellos que ya iban a entrar, todos se cayeron. Y cuando se cayeron todos y vimos que depender de terceros, depender de inversores, iba a ser complicado, porque es que literalmente en ese momento llegamos a plantearnos en algún momento cerrar, porque estábamos en pérdidas y era quiebra técnica, decidimos nunca más. En plan, oye, a partir de ahora vamos a hacer el negocio rentable. Fue duro porque tuvimos que hacernos pequeños y facturamos menos durante los próximos años. Pero rentable. Entonces, ya siempre buscamos la rentabilidad y nos estabilizamos mucho. O sea, a nivel de que nos mirábamos todo muchísimo y éramos súper estables en cuanto a lo que representaba el marketing de, o sea, todas las partidas estaban súper estabilizadas e íbamos creciendo poco a poco y de forma rentable y sólida. Y desde entonces, que esto fue 2017 creo que fue, hemos ido creciendo siempre de forma muy sostenible y muy sólida. ¿Y qué te gusta más? O sea, ¿cómo te sientes tú mejor? A ver, es que hay momentos, ¿eh? O sea, hay momentos que sí que te apetece mucho en plan ir a muerte y ese descontrol. A veces hay que abrazarlo de decir, pues mira, altibajos, pero es divertido. O sea, tienes que aprender a disfrutar el camino porque si no es una locura. Pero hay momentos en las que, joder, te están cayendo por todos lados y dices, no puedo más. O sea, necesito una temporada de estabilidad. Y es eso. O sea, va a momentos también personales. Yo creo que también depende de cada uno. Hay gente que es capaz de convivir con esa incertidumbre y esa explosión de crecimiento y tal siempre. Y hay gente que no, que prefiere siempre un poco más de estabilidad. En mi caso, yo voy a épocas. Voy a épocas que me apetece y yo a épocas que no. Yo creo que soy más de estabilidad. Pero bueno, no he probado otro, entonces tampoco sé decirte. Y entonces, ya, Meller se estabiliza y de repente montas otro proyecto que es Value, que en realidad no tiene nada que ver con Meller. ¿Cómo surge esto? A ver, nada, nada, pero ojo. Porque en Meller, por ejemplo, lo que sí que vimos que fue vital y que lo hacíamos desde el principio, pero cada vez le íbamos dando más importancia, era la gestión de caja, la gestión del dinero, entender los números de todo, entender las finanzas. Y yo a título personal, como emprendedor, nosotros los dos primeros años, a pesar de que se estaba facturando bien, no cobramos o cobrábamos los autónomos, rollo 400 euros, 500, 700 euros al mes. Y luego sí que empezamos a cobrar un sueldo normal de 1.000 euros, 1.200, fuimos subiendo muy despacio. Pero luego, en la época que fue peor, nos bajamos el sueldo. En pandemia nos quedamos a cero, o nos bajamos el sueldo a la mitad. O sea, mi sueldo, o sea, nuestro sueldo como emprendedores era incierto, era incierto, era volátil. Entonces, lo que me salvó un poco fue entender las finanzas personales, entender el dinero, entender el ahorro, buscar formas de o bien proteger tu dinero, o bien de generar otras fuentes de ingresos. O sea, eso que me apasionó también, pues, por lo que vi en el negocio y en casa, de hecho, porque mis padres también eran emprendedores de pequeños negocios, lo apliqué en mi día a día y me gustó tanto. Y empecé a compartirlo tanto y empecé a encontrar a algunos frikis o locos como yo y tal, que, bueno, le dediqué mucho y al final fue en plan, oye, pues, si puedo montar algo en este ámbito que me gusta, que es casi casi un hobby, pues lo monto. Y salió. Yo creo que disteis con un nicho porque la educación financiera en España, en mi opinión, no es muy buena y me pongo a mí de ejemplo que no tengo ni idea. ¿Tú qué nota le darías en general a la educación financiera que hay ahora mismo? No es tu opinión, es algo objetivo, es algo real. Estamos bastante a la cola en educación financiera y a veces cuando nos preguntamos el por qué, muchas veces creemos que es por el tema de la jubilación. O sea, la jubilación o hay tantas ayudas y hay tanto apoyo del gobierno y tal y que hay, bueno, eso, mil ayudas que la gente se relaja en este ámbito. En plan, no, es que ya cobraré una jubilación, si me echan ya cobraré el paro, no hay una necesidad. Y si no hay necesidad, no hay interés. En Estados Unidos, que no hay jubilación, que no hay paro, que te echan y te quedas en la calle, en otros países que esto no existe, se fijan porque lo necesitan. Es decir, o sea, hay más interés por la educación financiera porque es que si no, te juegas quedarte en la calle y dormir en la calle y bajo un puente o lo que sea. Entonces, en España vamos mal. O sea, salió en algún artículo, la nota que tenemos es muy baja. O sea, me acuerdo cuál era, pero sí que estamos por debajo de la media europea y no sé si a nivel incluso global. No estamos bien. Ya, es una pena. Yo también lo he reflexionado con algunas personas en este podcast que también está como mal visto a veces hablar de dinero, incluso ganar mucho dinero. Te da cosa decir he ganado tanto o yo entre grupos cercanos no se habla de dinero. Puedes intuir, pero nunca se habla de cifras exactas. Entonces, ¿cómo voy a saber si estoy ganando mucho o poco si el de al lado no me está diciendo la verdad? O sea, no hay transparencia. Entonces, es súper complicado. Sí, bueno, el dinero es muy tabú, ya lo sabemos. Y de hecho salió el podcast por esto, porque la gente no podía hablar de dinero. En el foro se creó el tema del nudismo financiero porque la gente vio que ahí podía compartir y podía hablar de dinero sin que nadie le juzgara. O sea, tú estás en una cena familiar o con amigos o lo que sea y hablar de dinero es lo que dices, está mal visto. O bien por rata o bien por fardar de dinero y tal. Entonces, o por arriba o por abajo está mal visto. Entonces, es como, hay un símil que ponemos mucho que es el de, en otros ámbitos, pues en el deporte. Tú sí quieres mejorar y quieres aprender y quieres seguir creciendo en deporte. Preguntas, hablas del tema y está bien visto hablar del tema hasta que no te pasas y te obsesionas y tal. Está bien visto en plan, oye, pues yo hago esto, yo hago aquello, a mí me funciona esto, a mí aquello. Pero como dices, en tema de dinero, si no se puede hablar porque es tabú y está mal visto, es más difícil aprender y entender lo que funciona, lo que no, los errores que ha cometido la gente, lo que le ha funcionado a otros. Entonces, el podcast nació un poco por esto y de forma natural se acuñó en el foro y es por esto, de que para poder aprender y mejorar necesitas poder hablar de ello sin que te juzguen. Sí, a mí me ayuda y yo lo escucho porque me hace hacerme una idea de cómo lo gestiona la gente ya que nadie me está enseñando a hacerlo. Y luego, no sé si con Valio, idea o no sé si lo habéis intentado, habéis hablado con educación, o sea, con coles o universidades porque también si desde un primer momento a mí en el cole, que yo estudié sociales, economía, me explican que hay otras maneras de invertir que no es que me van a dar la pensión el día de mañana cuando me jubile o otras maneras, igual yo hubiese empezado a invertir antes. O sea, no me explican todo eso, me explican cómo funciona el Banco Central Europeo, ya no me acuerdo la verdad, hacer un dafo y no sé qué, pero no me explicaron cómo invertir mi dinero ni cómo ganar dinero. Sí, lo hemos probado y de momento las pocas aproximaciones que hemos hecho han sido desérticas, o sea, no ha habido a veces ni tan siquiera respuesta. Y bueno, al final nos estamos centrando también en nuestro target que ha salido un poco de forma orgánica, que es la persona que ya está cobrando y que ya tiene algo de ahorros, que entonces se interesa en qué hacer con esos ahorros y se interesa en su futuro. Pero lo que más ilusión nos haría es realmente poder llegar a las escuelas y que se enseñe desde más pequeños. Pero bueno, en el momento todavía no lo hemos conseguido y estamos con otras cosas. Ya, ¿y target más o menos? ¿Qué perfil es? ¿Gente que gana dinero, pero edad, sexo? Sí, de la época que pudimos tener más información porque creamos un plan financiero en el cual la gente ponía sus datos y ponía dónde invertía, cuánto dinero tenía y un poco su perfil demográfico. Típico perfil sería edad entre 28-33, que es cuando ya en España pues ya quizás he empezado a ahorrar algo, y hombre, o sea, mucho más hombre. Creo que estábamos en torno al 70% hombre, 30% mujer. Y solían ser muchos programadores y muchos médicos. O sea, mucho programador y mucho médico entendemos porque son los que consiguen ahorrar, los que ingresan mejor y acaban ahorrando, entonces se preocupan por qué hacer con ese dinero que tienen, que han conseguido. Me parece curioso lo del médico porque es difícil llegar a un médico, ¿no? O sea, un programador igual está más en el mundo tech, LinkedIn y eso, pero un médico, qué curioso. Sí, nos sorprendió también un programa que era brutal, o sea, un programa que lanzamos y había un montón de médicos, o sea, el porcentaje de médicos altísimo. Y has mencionado lo de la mujer y también te he escuchado en Twitter y en el podcast que te cuesta que vayan mujeres, ¿por qué crees que es? No lo sé, no lo sé. Alguna vez en algún podcast que ha salido alguna mujer, cada una tiene sus teorías, la verdad es que no están alineadas, o sea, cada una dice una cosa, pero la verdad es que cuesta, cuesta. No sé muy bien el por qué, parece que a las mujeres les cuesta más compartir, ya cuesta de por sí a todo el mundo compartir temas de dinero, pero a las mujeres les cuesta un poco más y o no hay tanto interés, es decir, oye, pues no, no me apetece compartir temas de dinero por lo que sea. Entonces, es que a mí, así como hombres me llegan de manera pasiva, al principio no, pero ahora que ya el podcast escucha bastante más, sí que llegan de manera reactiva, me van llegando perfiles que quieren que les entrevistemos. Mujeres, creo que cero, o sea, literalmente cero, que hayan querido ellas venir al podcast y que yo pregunte, en plan, oye, ¿quieres venir? Obviamente me llevo muchísimas más calabazas de mujeres que me dicen que no, que no les interesa, que les parece interesante la idea, pero que ellas no. ¿Sabes qué por qué creo que puede ser también? Porque a mí, yo lo pensaba, que creo que las mujeres tenemos más síndrome del impostor que vosotros, generalizando, evidentemente, y decimos, pero si yo qué voy a contar, si es que ellos en plan, qué voy a contar, si no tengo ni casa, ni tengo nada, es como mi historia no es interesante. Entonces, yo creo que es ahí un poco lo que pasa, que pensamos que no tenemos nada que compartir y en realidad hay mucho que compartir y todo es útil. Puede ser, sí, sí, y de hecho uno de los rechazos habituales es este, el de, oye, ¿yo qué voy a compartir? O sea, mi historia no es interesante, no gano mucho dinero, que no es lo que buscamos, o sea, el podcast no va de a ver quién gana más, sino entender lo que hay detrás de esas decisiones que afectan al dinero, por qué has hecho esto, por qué has hecho aquello, pero sí, sí, lo que dices es cierto. Yo también, que se me olvidó decirte lo del podcast, pero Bárbara Jefaza, que la entrevisté también el otro día, está súper interesada de venir, pero no te lo ha dicho, pero, y de hecho, nosotros teníamos un podcast, bueno, tenemos que no ha salido a la luz, y nos grabamos un podcast que era como el de Valio y ella me ha entrevistado a mí y yo la entrevistaba a ella. ¿Ah, sí? O sea que, sí, sí, para que lo sepas, que mola y que a las mujeres nos gusta todo eso. Pues que me escribas y puedo dejar de decir que cero personas, cero mujeres se han interesado. Pues sí, se lo voy a decir luego. Y, oye, ¿cómo monetizáis o cómo monetiza Valio? Formación, o sea, hemos hecho mil pruebas, cuando arrancamos como aplicación, pues sí que había algo de afiliación, que era la única forma que teníamos de monetizar algo. Luego hubo una época que literalmente no teníamos cero, o sea, no había nada, nada, ninguna forma de monetizar y fue muy gracioso porque hubo una época que más de una persona nos decía, joder, me encanta lo que estáis haciendo y me gustaría apoyar el proyecto, me gustaría compraros algo, pero es que no hay nada, o sea, había gente, alguno nos dijo, por favor poned, ni que sea un botón de comprar, lo que sea, me da igual, en plan, comprar por apoyo al proyecto porque me gusta. Y no teníamos, no teníamos, hasta que a raíz de la aplicación que estábamos montando, creamos un curso para poder, para que la gente supiera usar esta aplicación porque, bueno, pues hay gente que sí que ya lo conoce, pero hay gente que no. Entonces, esa formación, como era un momento un poco crítico a nivel de financiación, pues dijimos, para tener un poco más de oxígeno, vamos a cobrar por esta formación que luego nos va a ir bien para la aplicación. Y ese cobrar por esa formación que salió de forma natural, salió muy bien, o sea, a nivel de métricas salió muy bien y cuando tuvimos que pivotar, dijimos, oye, pues como el propósito es el mismo, o sea, al final el cómo, cómo llegar a ese propósito de mejorar la salud financiera de las personas, nos da un poco igual, lo que queremos es conseguir esa misión y ese propósito y dijimos, pues a por ello. Entonces, nos centramos mucho más en la formación que vimos que había funcionado. ¿Y cómo puede llegar, o sea, hacéis campañas de adquisición para que la gente compre los cursos o cómo puede, aparte del podcast, cómo puede llegar la gente a enterarse de estos cursos? Hacemos de todo, o sea, todo lo que se nos ocurre lo hacemos, creamos muchísimo contenido gratuito, o sea, creamos mucho contenido en redes, Instagram, TikTok, el podcast, en Twitter. Hubo una época que subíamos 4 vídeos al día en TikTok, que fue una locura, pero nos ayudó a crecer mucho. YouTube, hacemos de todo. Hacemos mucho contenido gratuito y luego también invertimos. Invertimos en Meta, Facebook Ads, Instagram Ads, y lo hemos probado todo. También LinkedIn Ads, TikTok Ads, Google Ads, todo lo que encontramos, probamos un poco a ver dónde funciona y nada, esa es la forma de adquirir. ¿Y qué es lo que mejor os ha funcionado? Pues de momento, Meta sigue siendo lo que funciona mejor, pero a nivel de conversión pura y directa, el podcast no funciona, o sea, cero. Pero sí que es verdad que cuando preguntamos, la gente nos dice que gracias al podcast han acabado comprando por la credibilidad que te acaba dando el podcast. O sea, no porque estés promoviendo el cómprame, cómprame, que no lo hacemos, y de hecho hasta hacía poco ni hablábamos de value casi. O sea, simplemente era en plan entrevistamos a gente y hablamos de dinero porque nos parecía interesante, pero ni hablábamos de value. O sea, había gente que no sabía que existía value. Teníamos un podcast ya con 80 episodios quizá y nadie sabía lo que hacía value. Pero sí que nos pasa esto, que nos dicen, hostia, pues os he conocido en el podcast y al final compré después de haberos escuchado. Nos han visto quizá por el ad, o sea, la compra final ha sido en el anuncio o ha sido en la newsletter, que funciona muy bien, pero os había conocido o llevo tiempo escuchando el podcast. Entonces eso lo hemos visto bastante, que no nos lo esperábamos. De hecho hubo una época que pensábamos que el podcast era en plan, oye, es guay lo que estamos haciendo, pero a nivel de negocio nos aporta cero y no sabemos si vamos a poder seguir haciéndolo. Pero viendo un poco, cuando empezamos a preguntar, pues dijimos, joder, pues tiene sentido. Seguimos. Interesante. Y estaba pensando, no sé si os habéis planteado, crear una comunidad tipo ProductHackersGo o sin oficina, rollo Discord, y que los, bueno, esto se me está ocurriendo ahora, y que los usuarios puedan acceder a todos los cursos que tengáis, de tal manera que sea como mucho más escalable. O sea, no sé si eso, tampoco sé si eso existe en España, o no sé si os lo habéis planteado alguna vez. Sí, lo tenemos desde el año pasado. Ah, ¿en serio? Sí. Lo comunicamos mal, Olga, es culpa nuestra, no lo hemos comunicado bien. Tenemos una suscripción a todos los cursos. De hecho, cuando arrancamos la creación de los cursos, ya nos marcamos la suscripción y nos marcamos el reto en plan, oye, cuando lleguemos a 10, que nos parece una cifra interesante para poder hacer una suscripción, ya arrancamos el modelo suscripción y lo hicimos así. De hecho, llegamos creo que a 12 y lanzamos la suscripción, que la lanzamos justo en 2000, inicios de 2022, o sea, ahora hace un año, y tenemos la comunidad de Discord que es privada, que es solo para la gente que tiene la suscripción. O sea, me gusta que haya sido una propuesta que existe, que la tenemos y que está funcionando. De hecho, sí que es verdad que la suscripción arrancamos hace un año, pero la comunidad privada de Discord la arrancamos hace menos, hace nada, creo que un par de meses, no mucho más, porque primero nos centramos muchísimo en la creación de cursos. Hubo una época que sacábamos un curso a la semana y fuimos acumulando bastantes, creo que íbamos a casi 40 cursos. Hubo algunos que hicimos un poco de reorganización, porque algunos cursos no habían funcionado tan bien como esperábamos, entonces ahora creo que estamos en torno a los 35. Ya nos sacamos tantísimos como antes y ahora nos estamos centrando un poco más en los que ya están dentro, habiendo sacado esa comunidad y estamos haciendo bastantes más cosas para los que ya están dentro de esa suscripción, que también es lo que nos da un poco la recurrencia y además el ticket es un poco más alto, entonces el margen mejora. Porque como negocio de cursos, no es rentable. O sea, creo que es evidente, estábamos lanzando cursos cuando arrancamos a 9,99, era imposible, o sea, sí que era una forma de llegar a más gente y ofrecer valor al mínimo precio posible, pero no era para nada sostenible, nos fue muy bien para crecer, pero ahora es cuando tenemos que intentar hacer el negocio más sostenible y más rentable. Los precios de los cursos, a medida que hemos ido avanzando y ha ido mejorando la calidad, sí que han ido subiendo, pero la suscripción es lo que nos daba el ticket extra, ahora está en 199 al año, pero tienes muchísimas cosas. Y la verdad es que miramos siempre que la suscripción te acabe saliendo gratis, en plan, pues lo que te estamos dando es mucho más que los 199, no hablo de valor intangible, hablo de valor tangible, decir, oye, pues consigues esto, que te ahorras ese precio. Pero sí, sí, está funcionando muy bien y la repetición es buena, la gente está, el feedback es muy bueno. Sí, yo creo que además cada vez estamos más habituados a este tipo de suscripciones, entonces la venta no resulta tan complicada. Y ahora que lo dices, Bárbara, que la que te he mencionado antes, me mandó el otro día una cosa de, creo que era de vuestros cursos, y pensaba que se había comprado un curso, pero no, porque era una oferta límite que yo creo que se ha apuntado entonces a eso, porque me dijo, ahí no sé cuántas horas, y pensé, así que sí, vale, pues ya me cuadra todo. Qué bueno, oye, qué guay. Y yendo un poco a tu terreno más personal, tú llevas 10 años emprendiendo, yo sabes que llevo menos de un año como autónoma, ¿qué aprendizajes o qué learnings te llevas de este tiempo? A ver, hay muchas formas... ¿Y cómo lo llevas en general? Hay muchas formas de emprender, en nuestro caso que siempre ha sido intentar montar empresa y crecer en equipo y además, pues, Venture Capital, o bueno, inversores externos, de la forma que sea. En nuestro caso, aprendizajes, bestias, te diría, tema gestión de equipo, gestión de personas, que es muy difícil, muy difícil y ahí es donde más he leído y más he hablado con otros emprendedores, con otros fundadores, con inversores, porque es donde veo que hay como más falta. Yo al final estudié ADE, pero no te enseñan tanto gestionar personas y es un tema muy emocional, es muy difícil adaptarte a cada uno, porque cada uno es, obviamente, cada uno es diferente y la gestión de una persona es muy diferente a la de otra. Realmente, cuando arrancamos el negocio en Meller, era como que no teníamos la sensación de que eso fuera tan clave y nos estampamos por ahí, o sea, cometimos bastantes errores en eso. Entonces, aprendizajes, gestión de personas es donde más caña le hemos metido y gestión de caja, gestión de dinero, al final, entre el número, sobre todo en B2C, entre el número que facturas y ese PVP que ve el cliente y tal, y luego lo que te queda de caja neta, o sea, caja que genera el negocio neto, pues descontándolo todo, ahí se pasan muchas cosas y o aprendes a gestionar bien eso o negocio a pique fácil y, de hecho, creo que es uno de los motivos principales. Temas de caja, temas de aprender a financiarse, ahí ha habido muchísimos aprendizajes por las buenas y por las malas. Y a nivel personal, ¿cómo estás tan entero 10 años después de toda esta montaña rusa? Bueno, entero, no sé si estoy tan entero, pero sí que he aprendido muchísimo también a base de errores y a base de apalancarme y apoyarme en gente que quizá haya pasado por eso o en profesionales. O sea, al final, yo he tirado de psicólogos cuando lo he necesitado, he tirado de coach, he tirado de hombros de gente que te ayuda y se pasan momentos muy duros, se pasan momentos muy duros. No te sabría decir, no sé, cosas que han ido súper bien también, aparte de profesionales. La verdad es que el deporte me ha sorprendido gratamente. O sea, y en este caso también el entrenamiento de fuerza. No sé qué tiene, sí que he leído algo, pero como que es como una pastilla. O sea, realmente hay momentos que estoy mal y que pasa muy a menudo. Y realmente te vas al gym y te pones mucho peso en lo que sea y es como que se va. O sea, se va y quizá luego vuelves a entrar un poco en el bucle y tal, pero durante horas o días, hostia, ayuda muchísimo, muchísimo. Pero bueno, profesionales, deporte, dormir bien, lo típico que se suele decir es cliché, pero es que realmente parece que funciona. Sí, a mí, por ejemplo, ayer me pasó que estaba súper bloqueada y como al estar sola, porque tú al final, bueno, estás con un equipo que entiendo que lo puedes exteriorizar más, pero cuando estás tú solo con algo en la cabeza y sientes que no puedes avanzar, es una mierda. En plan, yo no sabía qué hacer. Entonces, a mí me ayuda a dormir, por ejemplo. En plan, duermo, es como que se me olvida, como que en mi sueño no estoy pensando en eso porque estás dormido. Y cuando me levanto es como, vale, ya lo veo de otra manera. El problema es cuando no puedes dormir por culpa de eso. Porque le das vueltas a eso y literalmente no duermes. O sea, a mí me ha pasado de comer techo, yo qué sé, pues siete horas, de decir, bueno, pues ya está, pues empalmo, ya me vuelvo a poner a currar porque no hay manera de dormir. Pero si consigues dormirte, maravilloso. Ya. Bueno, Seri, un momento que te haya marcado en tu vida a nivel profesional, que haya marcado como un antes y un después, o algo que recuerdes especialmente. A ver, hay dos momentos muy bestias en mi carrera profesional y que al final afecta también al título personal. Ese momento en el que los fondos dicen que no y que el momento en el que el último que nos quedaba nos dice que no fue de los momentos más duros que he pasado a nivel profesional y personal. y luego el momento de transición entre, o sea, la salida esa del día a día, de hecho, el momento casi casi de comunicarlo, porque también venía de una época muy muy dura de temas personales, pero se me juntó con tema personal, tema profesional, tema todo. Ese fue el momento más duro que he vivido, o sea, esos dos momentos de profesional y personal y de todo. Y ahí yo creo que en el último, que pillé una depresión de caballo, creo que, hostia, pasó algo muy gordo, porque me veo un poco persona distinta. O sea, el sergi de justo antes de esa depresión es muy distinto del de ahora, al menos mi percepción. Quizá desde fuera no se nota tanto, pero internamente ha habido mucho cambio, ha habido muchísimo, muchísimo cambio. Y estoy contento, o sea, me alegro. Es lo típico de decir, oye, pues realmente los momentos jodidos son los que te curten y te hacen crecer más. Y la verdad es que sí, o sea, experiencia personal es que qué mal lo pasé, pero qué bien haber pasado por eso. En ese momento. Jo, pues gracias por compartirlo. ¿Y personas a quién admires? Admiro a mucha gente, de verdad. O sea, soy el típico que cuando llevan una copa de más, quizás se pone a abrazar a todo el mundo y a dar la chapa. Y bueno, me sabe mal por los que me sufren, que no son tan así, y sé que lo pasan mal. Pero admiro muchísimo a mi madre, a mi madre y a mi hermana pequeña, que hubo una época que parecía como que la vida no les daba tregua. Y hostia, era un problema tras problema y reto tras reto. Y era muy bestia la fuerza que tenían. Mi hermana tiene 11 años y tiene bastantes problemas. Entonces, bueno, mi madre y mi hermana las admiro mucho por todo lo que han pasado y lo que están pasando. Y como lo llevan, admiro mucho a mi padre por ser la persona más estoica que conozco, sin tener ni idea de lo que es quizás ser estoico. O sea, lo era de forma natural, no ha leído nada. Y me hace mucha gracia cuando algunas veces veo yo, después de haber leído sobre el tema, veo cosas de estoico de locos en mi padre que digo, joder, pero ¿y de esto dónde lo has sacado? Y yo qué sé, admiro a mi pareja, admiro a mis amigos de la infancia, mucho. La verdad es que soy facilón ahí y me gustan mucho algunas cosas de muchas personas. Qué bueno. Y se me acaba de ocurrir una última pregunta porque tengo curiosidad que cuál ha sido tu entrevista favorita o tu persona favorita que has entrevistado o, no sé, en el podcast de Valio. Buah, esto es como preguntarle a una madre a qué hijo quiere más. Bueno, tienes 90 y algo, 100, o sea, hay muchas. A ver, hay muchas, hay muchas. Me gustan mucho, obviamente, las que hago amigos porque incluso descubro cosas que no sabía y lo vivo mucho, lo siento mucho cuando le hago a un amigo. Pero sí que es verdad que a título personal hubo una persona que, además se lo dije, que me ayudó mucho sin saberlo, que fue Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Leí muchísimo sobre deporte, sobre salud, sobre entrenamiento, sobre todo de su blog, creo que me lo leí entero y tiene millones de artículos y le pude entrevistar y me hizo muchísima ilusión. De hecho, era un flan, o sea, estaba súper nervioso de entrevistar a alguien que me imponía tanto de respeto, de respeto y de, pues también de admiración de lo que había hecho y todo su trabajo y cómo me había ayudado a mí todo lo que había leído en su blog. Entonces, a título muy personal, pues fue una de las que más me gustó y más me impactó, además que el tío es súper humilde, súper cercano y muy guay. Eso me gustó, me gustó mucho. Qué guay, qué guay. Oye, pues has hecho también buen nudismo empresarial, personal, así que muchísimas gracias por participar, ha sido un placer. Y nada, si quieres decir dónde pueden encontrarte por si alguien se quiere poner en contacto contigo. Pues nada, Sergi Benet, o sea, buscando en Google, Sergi Benet, lo primero que salga. Creo que antes era muy LinkedIn, ahora un poco más Twitter, estoy un poco pesado en Twitter últimamente, pero por ahí, o sea, mi nombre y ya está. Genial. Pues mil gracias, Sergi. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Olga. Me lo he pasado muy bien. Qué bien. Un abrazo. Que vaya bien. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.